Buenas a todos, aquí Herodred, un nuevo día en una nueva review del Campeonato de Beatbox de Francia de 2019. Y aunque no os lo creáis, llevo dos meses sin grabar ningún vídeo. El vídeo que vosotros visteis ayer se grabó hace dos meses, más o menos. Pero me quedan dos batallas por grabar de este campeonato y luego a seguir haciendo contenido. Ya veremos qué es lo que viene, vienen cosas muy guays gente. Así que antes de empezar te pido que te suscribas a este canal si te gusta el beatbox, si te gustan las batallas, si te gusta aprender absolutamente de todo. Aparte de eso, como siempre puedes encontrarme en redes sociales. Pero hoy nos toca la batalla entre Ossie y Sinopsis. Es la semifinal, la siguiente semifinal. Ayer tuvimos a Alexiño contra Pac-Max, batallón espectacular, y hoy tenemos la otra de la que saldrá el siguiente finalista. Por un lado tenemos a Sinopsis, que por lo que yo recuerdo se había quedado un poco a medias, o parecía que no soltaba realmente todo lo que tenía. Es posible que se lo guardase para grandes batallas, pero esta debería de ser una de ellas ya que se asegura un puesto de la final. Por otro lado tenemos a Ossie, que era un poco irregular y la verdad es que no sé muy bien deciros qué es lo que espero de él. Pero como YouTube ha cortado esto y con ocho minutos es suficiente, vamos a ir directamente con la batalla. No me voy a poner yo. Buah, y esta sinopsis. Acá, no me voy a poner yo. esto lo hago yo que solido es este tío esperemos el traductor está hablando de mí 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 La ronda más Mala ¡Sí! Freestyle de kilo, no, de kilo y medio De dos kilos La tiene muy a favor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sinopsis! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!